Ahora si gente sean bienvenidos todos a un nuevo video en el que esta vez estamos jugando al Happy Wells Así es como aquí su nombre lo dice es Happy Wells Así vamos a, esta vez vamos a jugar Happy Wells Y digo que por fin porque no me agarraba el audio no se porque Pero bueno, pero bueno Ya estamos aquí vamos a intentar jugar Un momento que se enciende el móvil Este se enciende el phone, el cell phone, el cell phone, si claro, si Y pues, pues bueno gente, pues bueno vamos a estar viendo Happy Wells Así que vamos por un nivel guay, un nivel, un nivel chulo va Ahí nos vemos Así es gente y bueno esta vez estamos jugando un, el nivel de, de Pogo Jump Así que vamos a ver que tal nos va Este ya nos recuerda como jugar esto, esto Ah, oh si, yo soy rebelde Yo soy rebelde, wow Bueno vamos con otro nivel La verdad es que un nivel No se si reir o llorar Pero vamos con el siguiente Ok gente, pues vamos, estamos entrando un Bottle Run Un Bottle Run Extreme según aquí Ok Ok Ok, esto si es demasiado hardcore Ok, miren que equilibrio Miren que equilibrio, no, no, no Que pero Ya había llegado o no Ya había llegado A ver Que paso aquí, que paso aquí Este restart level Bien todos Vamos a ver si Timmy no se muere Si Timmy no se muere No te mueras Timmy, que Ah, ya entendí Tenemos que pedalear nosotros Ah, que, que, que chulo Que chulo Esta muy bien, me parece, me parece muy bien esta temática Con nosotros Uy Con Tokio, jóvenes Con Tokio Oh 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 Ya, ya se murió Ya se murió nuestro Y el compañero Este Como, como quieren que le pongamos al Al que se debería de llamar Timmy Bueno no se Pero esto es imposible de pasar Nos vemos Nos vemos en otro Bueno pues Pues, pues, pues Nos venimos un poco yo A un poquito yo Oh Oh No Si sale, si sale, si sale Si, claro Bueno estamos en el nivel Knob En el nivel Knob En el nivel Knob Muy Knob Porque somos Knob Somos Knob Todo, todo gamer Es un Knob Si es que en verdad Es que Oh, si Oh, si Listo, listo Pasamos aquí Este, no Bueno, no Got Got Yo quiero ir a Got Casi me rompo la cabeza Pero no pasa nada Oh Got 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 Muy bien Esto me parece Bastante genial Bastante Y Oh, si Listo Ya Ya hemos llegado a Mantén apretado Shift Oh Oh, ya Oh, ya Entendí Oh, muy bien Nos dieron un buen tip Que es Mantengamos apretado Shift A la hora de saltar Para que Nos, nos de Chido el salto Si Si, 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 si Si Lo hemos pasado Jóvenes Miren Pone su cara De wow Esto Esto es Easy peasy 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 Tú no puedes pasar Esto Obvio que si Joven Obvio que si Ay No, tal vez no Obvio que si Joven ¿A quién le está hablando Joven? No Ya me regrese Oh, si Oh Ay, si Listo, listo, listo Ya estoy Ya O sea Ya lo pasé Dios Dios Soy un pro Dios ¿Por qué soy tan pro? Oh, si Oh Oh Ok Esto si va a estar Un poquito manchado Pero no pasa nada Porque todo lo pasamos Y Oh Bueno Dice aquí que Imposible level Welcome to my level Try and get to the finish Ok Space bar Space bar Más etapa A ver Oh Oh Está pro Está pro Está pro Este Este Ya la sube Verdad Bueno Bueno vamos a volver Vamos a volverla a intentar Este si no va a estar tan pro de pasarlo Tan fácil Tan easy 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 No ma Vamos a agarrar a la gorda Este si Control Shift Z Shift Z Oh Que gorda Que gorda No esto ya no me lo voy a pasar Mejor vamos al siguiente Bueno para que vean ustedes que ya casi Uy Uy Rayos Fade Ahora si para que vean ustedes que ya casi no hay niveles chéveres en Happy World Happy World Este Ya para este es el que acabo de pasar Así que Oh matrix matrix muy bien muy bien muy bien Encontramos uno Me sorprende Rayos A ver A ver A ver No No Como Como Oh si No Ah No es que no entiendo A ver Este Este Y este Y Vamos a darle a Si lo pasamos Lo pasamos Lo pasamos Lo pasé Bueno por fin encuentro lo que quería encontrar Caramba Rock swing green Vamos a ver que tal va el rock swing green Ok Es Ah Ay no Muy bien Muy bien Este No Con cual era Este a ver No pero Como se abrían Como se abrían y cerraban las manos Ah ya vi Es con espacio Es con espacio Es con el espacio Pues avícenme Si No Ya casi Ya casi Ya casi Vamos a seguirle dando Que ya más o menos No se como Como va este rock swing Este rock swing Oh si Si me agarre Si me agarre Para que vean que tan pro soy Para que vean que tan pro soy Ay si 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 Bueno lentito Para que Para que Para que nos vayamos Hasta entrar Hasta entrar en pacto Con el diablo Ah Ah bien Ahí esta No No Ahora si Ahora si Esta es la vencida Y esta es la vencida Jovenes Esta es la vencida Bueno Seguro Ahí esta 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 es la vencida Esta donde me agarro Ya es la vencida Oh si 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 Todo apunta Que es la vencida Vamos Nos agarramos de aquí Muy fuerte Ok 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 Hasta entrar En pacto Con el diablo Dejándolo 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 Ok Aquí nos agarramos así Esto no se que vaya a hacer Ah ya se que es esto Este aquí nos vamos a hacer Una bonita No 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 Esto ya se que es Esto ya se que es Ah No 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 Esto va a punto Esto va a punto Ah Ahora si Ahora si Ya estamos aquí El rope swing El rope swing Si claro Si Así Sin que Sin que nos peguemos Aquí hacemos bolita Y nos intentamos ir por el medio Porque 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 Pues si va Ok Una Dos Tres Aquí nos agarramos fuertemente Y Ganamos Ganamos Y Claro Si Y bueno gente Guapa y Shula Aquí nos despedimos Porque Porque pues ya acabo el video Ni modo que le sigamos Ah miren Sacaron una Una aplicación para la App Store Que mal anda Que todavía no la saquen Para la Play Store Si no Les haría un gran gameplay De Happy Wells En la Play Store Digo En el celular Pero pues Por mientras Esto es todo amigos Espero que les haya gustado Este video Si les gustó Ya saben Pueden dejarle Me gusta Comentario Pueden comentarme De que quieren que suba video Pueden dejar sus favoritos Y si quieren seguir viendo Estos videos Sin falta Pueden suscribirse A este bonito canal Yo soy Daniel Me reporto una vez más A Bebo Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós